El Acuario de San Juan de Aragón Quienes vivimos y crecimos al norte de la Ciudad de México, entre las décadas de los setentas, ochentas, noventas y la primera década de los años 2000, seguramente recordarán el emblemático y ya desaparecido Acuario de San Juan de Aragón. Muchas y muchos de nosotros recordamos esas tardes de fin de semana cuando en familia o en grupos de amigos acudíamos alegremente al Bosque de Aragón, ubicado en la hoy Alcaldía Gustavo Amadero, para disfrutar de su zoológico, áreas de juegos, lago y áreas verdes donde pasábamos horas de sana recreación. Además de todo lo antes mencionado, en el Bosque de Aragón se encontraba también una de sus atracciones más interesantes, el Acuario Aragón. Inaugurado a inicios de los años 70, en este recinto se podía disfrutar de diversos espectáculos como el Show de Delfines y Leones Marinos, el Show de Aves y su magnífica e interesante exhibición de peces marinos y de agua dulce. Todo esto por un precio accesible comparado con otras atracciones de la época, además de que en sus instalaciones se ofrecían al público las clásicas fotografías con los animales del acuario y souvenirs de todo tipo alusivos al sitio. Las exposiciones de peces variaban cada determinado tiempo, mostrando al público especies provenientes de diversas partes del mundo. Cada especie tenía una ficha en su tanque en la cual se proporcionaban los datos de cada animal. La construcción del acuario se situaba alrededor de la alberca de los delfines y contaba con ventanillas subterráneas a través de las cuales se podía observar a los simpáticos cetáceos, mismos que nadaban cerca de estas para asombro del público. En el aviario también presentaban variadas especies entre tucanes, loros, cacatuas y aves de presa, que hacían sus gracias para deleite de los espectadores. En el delfinario podías disfrutar de las acrobacias de estos agradables e inteligentes animales e incluso podías interactuar con ellos si los entrenadores te elegían para tal fin. Además, también se realizaban, previa cita, sesiones de delfinoterapia para personas que así lo necesitaran. Sin embargo, con el paso de los años, el acuario Aragón comenzó a perder interés entre la gente, lo que se reflejaba en la baja afluencia del sitio. También se empezaba a notar, a mediados de los años 2000, cierto deterioro de sus instalaciones, aunado al poco interés del gobierno por mantener la concesión a la empresa Convimar, la cual se encargaba de la operación del acuario Aragón y misma que ya tenía problemas con el mantenimiento de los animales. Con la llegada de las nuevas tecnologías y lugares con más atracciones y mejor ubicados en la ciudad, el declive del acuario Aragón era inminente. Aun así, en los primeros años del nuevo milenio, el acuario logró mantenerse como una de las principales atracciones del bosque de Aragón, hasta que finalmente, entre noviembre y diciembre del año 2009, su cese de operaciones fue definitivo. Desde entonces, el lugar donde alguna vez miles de familias acudían a pasar gratos momentos de convivencia y diversión, ha permanecido cerrado, en casi total abandono, y todo indica que así seguirá por mucho tiempo más, y es muy seguro que el acuario jamás volverá. El acuario Aragón es ahora, solo un recuerdo que habita en la mente de quienes alguna vez tuvimos la oportunidad de estar en él, en sus ya lejanos años de máximo esplendor. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, por favor, déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Gracias, muchas gracias por tu atención. Soy Moisés Negrete, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.